Estamos comenzando con mucha intensidad, a partir del 19 de febrero se están iniciando las inscripciones para la propuesta de los cursos y talleres que se van a desarrollar este año y entre el 19 y el 23 específicamente hacemos por segundo año consecutivo la propuesta que se denominó la Uni Hace Arte en la Tintorería y que tiene que ver con compartir con la comunidad universitaria y la comunidad de la ciudad de Río Cuarto y la comunidad regional distintas producciones que se desarrollaron durante el año 2017 en el marco de los cursos y talleres. Va a haber exposiciones de grabado, de fotografía, de mosaico, de cerámica por una parte por otra parte va a haber charlas, va a haber talleres y también conciertos. ¿Se podrán inscribir los interesados allí mismo también en la tintorería? Exactamente, todos los días entre el 19 y el 23 y a partir de las 19 horas el horario en el que vamos a dar inicio a las distintas actividades está la posibilidad de que quienes estén interesados en alguna de las propuestas que propone este año el departamento se puedan inscribir. También recordamos que tanto los talleres como la posibilidad de inscribirse es absolutamente gratuita y que no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria para incorporarse a los cursos y talleres que se dictan desde el departamento. ¿Y las actividades de cada uno de los talleres cuándo estarían comenzando? Estamos comenzando con toda la propuesta el día 5 de marzo y hasta el 2 de marzo van a poder inscribirse a través del FEIS Arte y Cultura UNRC o directamente y personalmente en la oficina del departamento de arte en la primera planta del edificio de la Facultad de Agronomía Veterinaria en el campus universitario. ¡Gracias!